Recientemente se nos ha liberado un nuevo avance del episodio Megaleach y por supuesto que no pueden faltar los pequeñitos datos que salen de él. Por eso, en este video te muestro 20 curiosidades que no viste en el pequeño corto de Megaleach, los cuales son realmente increíbles y sorprendentes. Pero antes de continuar con este video, si tú eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita Miraculous. Así que sin más que decir chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esto lo deben saber, yo amo a los unicornios y mi sección. Otra vez veremos a Ladybug recurrir en busca de ayuda para combatir junto con más portadores, claramente para trabajar en equipo, con lo que suponemos que Megaleach podría ser un villano bastante difícil de vencer. Por tal motivo veremos a Ladybug con más portadores. La emblemática pose heroica la volveremos a ver en este episodio. La única diferencia es que algunos portadores no están y otros fueron reemplazados. Tal es el caso de Vesperia, que tomó el lugar de Chloe como Queen Bee. Además notamos la ausencia de Alia, la cual no se encuentra transformada en Rena Rouge para combatir junto con Ladybug y Grapeze. Pero aún así son demasiado similares. El hecho de que Rena Rouge no se encuentre con los héroes resulta bastante extraño, ya que en Pandilla de los Secretos Ladybug reveló su identidad a Alia, con lo cual hemos visto como Alia está a disposición para ayudar y combatir junto con Ladybug. Pero en esta ocasión de Megaleach ha desaparecido, pues no estará en combate. Podríamos determinar que Alia fue capturada por Megaleach, o quizás se encuentra resguardada para no ser akumatizada por Megaleach, ya que de ser así podría revelar la identidad de Ladybug. Esta es la segunda vez que veremos en acción y en batalla a Vesperia. La primera vez que la vimos fue en el capítulo de Queen Banana, y esta vez está de regreso una vez más para combatir junto con Ladybug y más portadores. De igual forma tenemos el regreso de Grapeze, Ryuko y Pegasus. Literalmente ya hacía tiempo que Ladybug no combatía en equipo con más de dos portadores. La última vez que combatió en equipo fue en el capítulo de Mayura parte 2. Podemos percatarnos de que Ladybug ya ha invocado el amuleto encantado. Nos podemos dar cuenta de esto ya que el disfraz ha cambiado de la nueva guardiana con más patrones negros y sus coletas más largas. La pregunta ahora es, ¿cuál es y dónde está el amuleto encantado? Ya que no se puede ver por ningún lado, ni siquiera Ladybug lo trae colgado ni en su mano. O quizás podría ser que ya lo utilizó pero no se alcanza a ver nada. Cuando todos miran a Cat Noir podemos ver que de su pie sale volando una pequeña figura, lo cual parece ser un tipo muñeco con apariencia de maledictador. Esto lo determinamos por los patrones de colores que se alcanzan a ver. Nuevamente veremos a otro villano que no tiene aspecto humanoide. Es tipo animal como lo hemos visto en el capítulo de Festín y la mariposa del día de los héroes. De igual forma los tres son gigantes y con un tono morado. En todo el cuerpo de Megalich podemos ver una especie de ojos o huecos de color azul, blanco y rojo. Estos colores son los colores de la bandera de Francia, una gran referencia a su país. Este villano Megalich en esos mismos círculos de colores se desprende o lanza un líquido. Al parecer podría ser agua o algún tipo de defensa, ya que cuando Vesperia se lanza contra Megalich, este villano lanza agua por esos pequeños huecos. Esto podría ser parte del poder de Megalich. Los círculos que tiene Megalich en todo su cuerpo son bastante similares al escudo que trae colocado Maledictador. Es bastante extraño ver a Maledictador pequeño y que Megalich tenga parecido con él en cuanto a colores en sus huecos. ¿Acaso la kuma de este capítulo será André? En este avance de Megalich podemos ver una nueva secuencia de Ryuko al activar el poder de viento. Prácticamente de Ryuko nos sorprende, pues no hemos visto mucho de ella, ni siquiera su pose final de transformación. Esta es la segunda vez que vemos a Ladybug dentro de una esfera para un nuevo combate. Pues la primera vez fue en el capítulo de Miracle Queen con una esfera de agua, y aquí con una esfera de protección. Esta es otra de las ocasiones en que Ladybug atrapa miles de akumas en su yo-yo en un solo episodio, pues ya la hemos visto en otros capítulos como por ejemplo Catalizadora Día de los Héroes. En la escena final de este avance todos chocan sus puños con la emblemática frase de ganamos. Los brazos que se pueden ver son de Ladybug, Cat Noir, Ryuko Carapace, Vesperia y otra mano misteriosa. Por los tonos que trae, muchos pensaron que era Pigela por los tonos rosados. Y yo me incluyo porque también lo pensé, pero en realidad es Polymouse, es decir, Milen con el Miraculous del ratón. Aunque no se alcanza a ver mucho. Como lo he mencionado, una nueva heroína aparecerá en Megalich. Claramente estoy hablando de Polymouse, la cual sería la segunda nueva heroína en aparecer de manera cronológica. Claramente la primera fue Vesperia, pero estas dos no fueron las primeras en ver. Lo curioso de esto es que Polymouse saldrá en el episodio Megalich, episodio número 10. Es decir, un capítulo después de Gabriel Agreste y un capítulo antes de Guiltrip. Pero curiosamente hay dos nuevas heroínas en dos episodios seguidos, Polymouse en Megalich, episodio número 10. Y Pigela en Guiltrip, episodio número 11. Megalich está hecho de amogs y akumas. Cuando Ladybug purifica las mariposas y las plumas, Megalich desaparece mágicamente. En ningún momento se rompe un objeto, lo cual nos deja confusos de qué está hecho Megalich. Muchos teorizaban que Megalich sería Laila akumatizada nuevamente. Básicamente porque una sanguijuela es prácticamente como Laila, muy pegajosa y molesta. Y aunque no se muestra quién es el akumatizado o en qué se basaron para crearlo, lo cierto es que Laila no estará para nada incluida en este capítulo. ¿Tú quién crees que sea el akumatizado de este nuevo episodio? A pesar de que la batalla en Miraculous es algo serio, Cat Noir no pierde el sentido del humor. Pues muy preocupado exige que no posen si no está él, porque no quiere perderse la pose emblemática de superhéroes. Antes de irme de este video les quiero informar que el especial de Shanghai llegará a Disney+. Llegará por fin el día viernes 9 de julio a través de la plataforma de streaming Disney+, el cual liberará el especial de Shanghai con doblaje de español latino. Después de una larga espera de su estreno, por fin lo podremos ver en español con la voz de Jessica Ángeles, de Ladybug y Marinette, Tommy Rojas, la voz de Cat Noir, Adrien y por fin sabremos qué voz le pondrán en doblaje latino a Lady Dragon o Faye. Así que estén pendientes, muy pronto por fin podremos disfrutar del especial en español. Tú coméntame qué especial te gustó más, el de Nueva York o el de Shanghai. Pero bueno chicos hemos llegado al final de este video, si te gustó házmelo saber dándole un like y déjame un comentario diciéndome si ya lo habías notado o no, además qué opinas sobre el especial de Shanghai en español latino. Y algo mega importante no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video sobre Miraculous Ladybug. Se sube contenido muy divertido y entretenido sobre la serie. Antes de irme de este video quiero mandar saludos para Te mando un gran saludo a ti y gracias por estar pendiente del canal. Otro gran saludo a Yanela Mendoza. Gracias por enviarme tus teorías, te mando un gran saludo a ti. Y otro enorme saludo para Naomi Hernández. Te mando un gran saludo y gracias por estar siempre pendiente y comentar. Realmente gracias, los amo a todos. Si quieres ser saludado en el próximo video envíame un screenshot de pantalla que me sigues en Facebook e Instagram y estás suscrito a este canal. Y listo, así de fácil podrías salir tú en el próximo video. Sé que algunos de ustedes no tienen redes sociales. Ya después a ustedes les diré cómo pueden ganarse un saludo. Y no se desesperen, ya falta muy poco para un nuevo capítulo. El próximo 6 de mayo se estrena el capítulo de Senti Bubbler. El cual va después del capítulo Optigami, lo que significa que es el capítulo número 14. Pero bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Sin más que decir, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.